Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Ark El día de hoy vamos por el dragón en alfa Sale entonces, estamos aquí chicos en mi base principal de Fjordur Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos que tenemos en este mapa Hoy vamos a ir por nuestro tercer jefe de aquí de nuestra serie de cuáles y voces en Fjordur El dragón en alfa, vale chicos, necesario para poder enfrentar al jefe final El Fenrisulfer, necesitamos su cabeza para poder activar esa pelea Y entonces, el viernes pasado chicos, acaban de anunciar el parche de contenido narrativo Que van a meter la ascensión de Scorched Earth, los diálogos de Rockwell y todo eso Así que, hay que meterle prisa para poder terminar este mapa Y poder pasarnos a Scorched Earth y conocer la ascensión de ese lugar Así que chicos, lo que vamos a ocupar es lo siguiente Mira, primero y más importante, los artefactos chicos Aquí tengo todos los tributos necesarios para poder enfrentar al dragón Los artefactos, artefacto del fuerte, artefacto del ingenio, artefacto del inmune Y artefacto del señor del cielo Y también todos los tributos necesarios para poder enfrentar al dragoncito Estoy viendo aquí que me faltan los tributos de Skolihati También son necesarios para poder activar la pelea chicos Así que, no se olviden de ellos como yo Reliquia de Skolihati también Y de bichito, le damos un Deidonicus Nivel 437, 15k de vida, 2481 de daño Armadura 124 Y seguramente van a preguntar, ¿Cómo le hiciste para conseguir un plano de Deino 124? Les puedo recomendar dos cosas chicos La primera y las que más seguro les puedo confirmar Porque así lo conseguí yo Comprando cajitas de 35,000 de Genesis ¿Vale? Conseguí dos planos Uno Mastercraft de 93 de armadura Y uno 124 El Mastercraft lo conseguí en Genesis 1 Y el ascendente 124 lo conseguí en Genesis 2 Así que, en ambos casos Comprando cajitas de las de 35,000 hexágonos Simplemente hay que ser constantes Estar abriendo cajas hasta que le salga el plano ¿Vale? Y la segunda versión Para los que no tienen Genesis Pues sería derrotando a los minibuses Aquí de este mapa de Fjordur A Baila, Steinbjorn o Skolihati Que te van tirando planos Y confirmando que pueden tirarte ese plano también ¿Vale? Yo vi un screenshot de un juego de play Un arc de play Donde sacan el plano 124 De hedónicos Así que chicos Ahí está la forma de conseguirlos También necesitan una armadura potente chicos En este caso ya que tengo un traje flak Ya saben que tengo la skin de traje de la federación Armadura 2400 de resistencia Importante porque los dimorfodones Te hacen daño a ti Te hacen daño al jinete Y no a la criatura Entonces es importante que lleven también Sus pociones Lleven su comida Aquí tengo pocioncitas de vida Una cantimplora Algo de comida Para mantenernos alimentados Y frescos En ese lugar Así que chicos Sin más dilación Vamos a empezar con este tutorial Si eres fan de ARK Si te gusta el contenido del canal Te invito a que te suscribas Ya que siempre hacemos videitos Constantemente ¿Vale chicos? A un corto aquí Y nos vemos en la cueva Donde hicimos el tutorial De cómo farmear polímero orgánico Las coordenadas son 8605 Y aquí está la ubicación En el mapa ¿Vale chicos? Entonces ya conocen esta cueva Porque hemos venido anteriormente A farmear polímero orgánico A este lugar Ya simplemente No vamos a meternos a este lugar Puede que haya un pequeño tirón Ya saben que estamos Redirizando la parte interna De la cueva Pero A diferencia de las otras cuevas De la araña Y el mono Aquí no hay que enfrentarse Realmente a nada Simplemente hay que bajar Las escaleras Aquí como pueden ver Y a mano izquierda Se encuentra la terminal Del dragón En mi opinión La peor de todas Está muy fea Las otras tienen unos entornos Mucho más bonitos Y esta mira aquí Abandonada Totalmente random En este lugar Aquí está la terminal Chicos Entonces Solo con un day No pueden venir Tranquilamente Y acceder a la pelea Vamos a la terminal Y como pueden ver Me traje un juego adicional Flag Para poder Estar seguros Entonces Metemos todos los tributos Patita de Tuzo Las reliquias Skolihati Artefactos Grasa de vacilo Etcétera Vale Estamos listos Para activar la pelea Del dragón En alfa Vámonos Vale Entonces No se preocupen Chicos Con un solo day No podemos derrotar A el dragón Simplemente Hay que hacerlo De la forma correcta Ahorita les voy a enseñar Como se hace Sin ningún problema Lo pueden derrotar Y muy tranquilamente Con un day Irónicamente Solo ocupas Un bichito de estos Para poder derrotar A diferencia De los otros jefes La araña Y el mono Que necesitas Pues Un ejército De Deinos O de Rexes O de Megaterios O de Shadows Para poder enfrentarlo Vámonos Vale chicos Ya estamos aquí Bienvenidos a la arena Del dragón Esta arena Está muy interesante Porque me recuerda A la puerta negra De Mordor Imagino que Se base en eso Uy me dio La bola de fuego Tengan cuidado Que el dragón alfa Si te llega a dar Con esa bola Te llega a one shotear Vale Se parece mucho A la puerta negra De Mordor De ahí del retorno Del rey De la película Entonces vamos a esperar Que el compañero baje Pero primero Nos va a echar Unos cuantos pit Nos va a echar Los dimorfodones Tengan cuidado Con los dimorfodones Chicos Porque Esos te hacen daño A ti No al day no Vale Entonces recomendado Que tengan su armadura Que tengan su Equipo necesario Para poder aguantar A esos compañeros Sus pociones de vida Y todo eso Simplemente vamos a estar Metiendo garrazos Aquí ya saben Que el day no tiene sangrado Entonces Aunque no los estemos Matando constantemente El sangrado Les va bajando la vida Vale Entonces poquito a poco Vamos limpiando Siempre con un ojo Al dragón Ahí viene Tengan cuidado Vale No nos da tiempo Vámonos Derechito A los pies chicos Hay que meternos Justo abajo De los pies del dragón Para que puedan Mantenerse seguros Aquí Vale Esta es la posición exacta Para poder colocarse Y simplemente Meterle el sangrado Al dragón Ya saben Que el day no tiene Un sangrado Que se puede Stackear 5 veces Entonces Sería como 5 golpes Que le metes al dragón Al mismo tiempo Mira Como es daño porcentual Es daño De sangrado Y el dragón Tiene mucha vida Le bajas Muchísimo Muchísimo daño Ve nada más Y sin ningún problema Lo puedes hacer Sin preocuparte Tanto por la montura Porque veo Las personas Que se preocupan Mucho De que Oye No tengo 124 Como le hago Para el dragón Obviamente Ayuda la montura Chicos Pero tampoco Es necesaria Porque si no Te muerde No te ataca Pues tampoco Es que La necesites O sea Yo he hecho La pelea anteriormente Con monturas De 50 de armadura Y mira Como puedes ver Ya lo tenemos Prácticamente a la mitad Solo con un Deidónico Es super Super fácil Nada más Tengan cuidado Colóquense bien Mira Ya se está cansando Hay que descansarlo Hay que esperar A que Hay que recuperar Esa energía Vale A que se espera Un poquito Ahí Descansamos Para que Recupere su Estamina Y bueno Se fue volando Está bien Siempre se va volando El dragón Así que no pasa nada Mira Lo dejamos Prácticamente A la mitad De vida Solo con un Deidónico Entonces tranquilamente Lo podemos derrotar Tengan mucho cuidado Con el calor También Recuerden Traer sus Botellas de agua Recuerden Traer sus Pociones Su comida Y todo eso Mira Me alcanzó A dar ahí La bola de fuego La explosión Entonces Pocioncita Bebida fría En el caso De que no tengan La cantimplora Tech Pueden usar La cantimplora Congelada Métanla al refri Un rato Y que se enfríe Vale Para que puedan Estar sin problema De temperatura Y ya simplemente Volvemos a limpiar La oleada De los pitis Como pueden ver Nos tira otra oleada Seguimos limpiando Seguimos peleando No pasa nada Tranquilos Recuerden Que pueden traer Un equipo adicional Si les llegan A romper Sus Sus Placas Los dimorfodones Este Para que puedan Venir a la pelea Vale Seguimos limpiando Ahí está Poquito a poco Muy bien Ahí viene el dragón Así que siempre Ojito al dragón Ojito a los dimorfodones Que estos son los que Te hacen ahí Mira Me hicieron daño A mi Mucho cuidado Vale Compañero Ahí estás listo Ahí viene Ah se quedó atorado Perfecto Vale Ahora si viene Nos colocamos Justo debajo De los pies De igual manera Mira Súper Súper fácil Como puedes ver Y a pesar de que Si sufrimos un poco De daño Si sufrimos unas cuantas Mordidas Y cosas así Pues realmente La mayoría del tiempo No te alcanza No te da Mira como puedes ver Entonces no es necesario Preocuparse Por la armadura 124 Perdón Obviamente ayuda O sea si ayuda Porque es una 124 Pero no es Totalmente indispensable Para esta voz Colócate bien Hazlo de esta manera Y tranquilamente Vas a poder derrotar Al dragón Como puedes ver Súper Súper fácil Y hay mejores Deinos Que este O sea no tengo El super deino Yo Un poco de vida Tiene 15k de vida O sea una cosita Nada Y el daño Pues lo necesario Para poder derrotarlo Y simplemente Te colocas aquí Como puedes ver En la cámara Le metemos unos garrazos El dragón Intenta morderme Como no puede Pues se queda ahí Trabado Tira fuego Pero no me quema Y yo tranquilamente Puedo estar aquí Spameando el garrazo Súper Súper fácil Como puedes ver Ya casi se nos mueve El compañero Unos cuantos Garrazos Una Dos Tres Se nos mueve Se nos mueve El dragón Y Ahí está Totalmente derrotado Chicos El dragón En alfa Sin ningún problema Muy bien chicos Con un solo Deidónicus En solitario Y sin mayor problema Muy bien Gracias compañera Te super rifaste Vamos a checar La recompensa Le damos un golpe Aquí para la taxidermia Recuerden tener Su paletita En caso de que quieran Sacar su taxidermia Y conseguimos Los tributos Aquí tenemos El estandarte En la cabeza Deja ver si puedo Acceder a su inventario Para poder conseguir Porque no tiene El elemento El deino Déjame acceder A tu inventario Compañero Por favor No me deja No me deja A ver Deja Checar Si no No tiene No tiene La cabeza Ni el elemento Hay que buscar Aquí la forma De acceder Al inventario Espera Rápido Rápido Porque se acaba Ahí Ahora Aquí está Perfecto El elemento Y la cabeza Del dragón En alfa Muy bien Necesitamos La cabeza Para la pelea De el Fenris Super Muy bien Compañera Nos vemos De aquí Vale chicos Pues ya terminamos La pelea Como pueden ver Super Super Fácil Ya nada más Nos queda Recoger Nuestro Deino Y hacer Un teletransporte Entre reinos Así que Aquí están Las recompensas Como puedes ver La cabeza El estandarte El elemento Y poquito más A un corte Aquí chicos Nos vemos En la base Y bueno chicos Ahí está el video Ahí está el tutorial La forma de derrotar Al dragón En alfa Super Super fácil Como pueden ver Con un deino Quería hacer la versión Con megalos Aureus Pero vamos a dejar Para otra versión Para otro videito Sin ningún problema Hay que apurarnos Hay que meterle pie Porque ya viene La ascensión De scorched Y me quiero apurar Para estar allá Cuando eso suceda Así que chicos No se preocupen Tanto por el tema De la armadura Porque como pueden ver Si no te hace daño Pues no tiene caso Preocuparte Por una armadura 124 Yo he hecho la pelea Anteriormente Con una armadura C50 Antes de conseguir A 124 Y sin ningún problema Con 2 o 3 deinos Lo puedes hacer Tranquilamente Vale chicos Entonces Yo me retiro Espero que les haya gustado Mucho este video Y si es así Regálame Un hermoso like Que no les quita nada Y a mi me da mucho Que hacer como Creador de contenido También recuerden Que estamos en Twitch Nos pueden acompañar Allá si gustan Ver todas nuestras aventuras En vivo Gracias por acompañarme Y nos vemos En un próximo Tutorial Y nos vemos en el próximo